Con sombrero y bien portado, entre espuelas y caballos A Juanito Ruiz Hernández, me dedico a mi guapango No me acuerdo que es un buen gallo, justo yo se lo canto Tecuna humilde y sencillo, honrado y trabajador Sus raíces no la venan, ni rancho con mucho honor Tamaulipas es su tierra Buenos días amigos, ya estamos acá desde San Germán, San Fernando, Tamaulipas Hoy toca los 15 años de Intel, por acá ahora sí que nos vinimos Vamos a seguir lo que es la misa, el aire es bien fuerte también No vamos a extrañar el aire igual que ayer en el sur de Tamaulipas Estamos también aquí el aire Y bueno, estamos aquí, ya estamos en la misa Luego sigue la comida y posteriormente por ahí el bailongo En la comida va a estar esencia norteña Y ya por la noche el bailongo, los tejanitos Aquí estamos, San Germán, San Fernando, Tamaulipas Y esto lo venía mucho, ya remonos Acá Y y y y La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días por la vida que ha dado a favor y te amo de vida, y te amo de amor de lo que es como el alma de Dios por ti, para ti, con amor gracias te doy Señor por mis padres, mis amigos, mis hermanos gracias te doy Señor por estar siempre a mi lado quince años de vida quince años de amor te ofrezco con el alma de Dios por ti, para ti, con amor por ti, para ti, con amor por ti, para ti, con amor pero del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén pues si yo estoy con ustedes que iré siempre y en el grano es un año muy especial porque el Dios te aborrió durante quince años y nueve meses que tu mamá de Dios es un tiempo se ve en la campanita que son muy contentes y en el Dios también pero ahora no tienen como tus quince años buenas noches buenas noches porque quedaron la vida por mi de los papá y de los amas que esta bien y sobre todo su felicitaciones muy bien de todos de azul me ha encantado mucho el programa azul y como la vida del sur los por eso son muy buenos no se me tienen problema azul pues vamos a te oír por aquí ¿Qué quiere decir? Puedo con sus bonitas favoritas que viven O sea, en el cielo Puedo también con ellos Te invito a que También le quedemos con ellos Porque a veces no nos digo La vida como Dios quiere Por eso no se nos consigue Por la corral Donde el niño, la Teresa Somos el Tenemos el consigno O, ¿qué señor? Pueden decir malas palabras O no agradecemos ¿Cómo se ha llegado a la sentida? Que todo el Dios quiere dar una niñita Esperamos que Dios nos llame Que Dios te quiere mucho Pero también hay que purificar Pero ahorita antes de delirte Yo le dije a la que corta el cabello Que se me cortaba el cabello hoy Iré a ver a las 5 de la mañana Pero me contestó a las 5 con 2 minutos Que no jodí Porque iba a ver a la quinceañera Hacer esto Llego de bultí ¿Alguna de hoy? Sí Vamos a pedirles para que sigas feliz ¿Cuál es el baño? ¿Qué hora voy a tocar? El panito ¿Quién? El panito Ojalá Son los 8 pecados Eso, eso puede ser una nada Bueno, vamos a ver ¿Vas a ver acá toda la noche? Aprovechamos Es tu baño Así que vamos a pedir por ti Por el tribo ¿Cuál es el pecado? El pecado es cierto Yo confieso Dios, Dios poderoso Señor, Dios poderoso Señor, seré de hermanos Que he pecado mucho El pensamiento Palabra Obra y misión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso, Dios poderoso A la Santa María Que me pedí A los santos Y a los santos Y a los padres Hermanos Que me dejaron Por mi Amén Dios, Dios poderoso Tenga misericordia De nosotros Perdónenme los pecados Que nos lleve la vida eterna Amén Señor, te pedimos Que la libres De todo mal Para que puedas Servirte con la alegría Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive de ira Continua En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Dios los ha elegido a ustedes Los ha consagrado a Él Y les ha dado su amor Sean compasivos Generosos Humildes Agarables Y pacientes Sopórtense mutuamente Y perdónense Cuando tengan Queja contra otro Como el Señor Los ha perdonado A ustedes Y sobre todo Estas virtudes Tengan amor Que es el vínculo De la perversión Unión Que en sus corazones Reine la paz de Cristo Esa paz A la que han sido llamados Como miembros De un solo cuerpo Finalmente Sean agradecidos Palabra de Dios Te damos gracia Señor de todo corazón Te damos gracia Señor de todo corazón Señor de todo corazón De todo corazón Te damos gracias Señor Porque escuchaste Nuestros ruegos Te cantaremos Delante de los ángeles Te adoraremos En tu templo Te damos gracia Te damos gracia Señor de todo corazón Señor de todo corazón Señor de todo corazón Aleluya 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 Amén Aménse los unos a los otros Aleluya 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 Tu palabra Señor Le va a la vida Aleluya El Señor esté con ustedes, del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estoy enamorado de este trato. Quiero decirles que están siempre contigo, que tú eres un mejor en algo. Y que sean con tus fotos. Sé que a ellos te regalán, así son tu ojos. De donde quieran, te amo. Así que ya me equivoqué, ya no me he hecho mal con dinero. Ya, no me he hecho mal. Ya muy triste, ya no me he conocido triste. El hombre llega a la depresión, nadie me quiere, todo me oye, mejor me como un muzano. ¿Qué tipo va a tener un muzano? No, hija, tienes que ser una persona alegre, jovia, lo único que voy a hacer a los demás, que es una sonrisa. Bueno, no, no. Tanto en tu cara. Como aquí el Padre que dice, miren, 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 estoy muy contento, estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. ¿Qué tal se me ha enojado? Sí, me estoy bien. Pero mira, estoy muy contento, sí, sí, cuando el mundo se planteo, estoy muy contento, estoy muy feliz. ¿Qué tal se me ha enojado? ¿Qué tal se me ha enojado? ¿Y la otra forma? ¿Llevasse con una azul? ¿Con la luz? ¿Las para acá? Pues hija, lucha mucho, precisamente, por ser una persona alegre. Alegre. Hija, tienes que amarte, tienes que vivir en el instructor, hija, tienes que ser auténtica. Hija, no hay poqueta. No doble. Oye, me decimos, ¿le tienes que ir? ¿Y el derecho? No. Siempre es buena, siempre es especial, siempre es auténtica, siempre es responsable, siempre es alegre. Entonces, eres una persona amorosa y con los demás. Y vas a ayudar a mamá y a papá, llegará a papá y se abarra los ojos y también los piesitos a mamá. Mira, una subada de pies o no. Con eso, hija, miren lo que quieran. ¿Por qué? Porque tienen amor. ¿Apú crees que papá no es malo y me digan así? Ay, papá, más cansadito que sea en la zona cualita de la mansión y es que, mira, mira, hasta se dejo con el beneficio del político. Esa es importante, hija. Mamá, espera, hoy las cazuelas y las joyas, todas y nada, pero no importa. Y ahora me hago, monta el jamón y la acción o el arco. ¿Cómo se llama? El sal o el cazón. No tienes que ir a la sierra. Hija, también me voy a decir, mamá, hoy no vas a comer. Vamos a ir a comer a tal patrón. ¿Ahora que tú le invitas? Es algo importante, hija. Miren si es más hermoso. Aquí. ¿A mis dos? O sea, inglés, ¿qué quieres? Pero no me están entendiendo. Ya, tu padre es puro técnico del arco, ¿vale? Y falta la que me sé. ¿Ven esta luz ahí? ¿Se verán? ¿Are you okay, mami? ¿Ya voy bien, verdad? Es que, es inglés, ¿qué quieres? Y a ellos, como lo tú sé, a ellos, 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 a ellos. Entonces, hija, lo he hecho mucho por amarte. Lo he hecho por ser una persona de alegría. Sobre todo una persona auténtica. No doble, no hipócrita. Auténtica. Esta es la luz. ¿De acuerdo? Y sobre todo, hija, siempre agradecida con Dios. Con los demás. Cuánta gente que quizá no había visto antes, oye, está contigo en tu fiesta. Y en las prescriptores, los camarónicos. Ya les estaba de orinar, estaban viviendo ya fuera de la olla, teníamos que todo el cuidado. Ahora sí, se le da la época. Por San Fernando, cuando ya teníamos que orinar, yo creo, la locura nos llegamos. Hija, pues, a ser una persona agradecida con mucha gente. Agradecida con toda la gente que te quiere. Y yo se engole a ir pidiendo inglés y además español, inglés. Perfecto. Antes de mí, yo trabajáis todo. Entonces, en los high school, entonces, siguen con eso y no van a la universidad. De todos, todos. Bueno, pues, está mucha agradecida. Que Dios se le diga siempre. Que Dios se le diga por ser agradecida. Y sobre todo, hija, te invito, te invito como tu amigo. Señor, usted, ¿no? Y definitivamente, hija, nunca te alejes de Dios. Porque en realidad, muchos jóvenes se alejan de Dios. Muchos hicieron el catecumenado para coquilmarse. Pero ya, ustedes ya no vienen a la misa. Vienen a la misa en el catecumenado para estar firme y firme. Y ahora, los convivaron. Y a veces, te voy a contar el chiste que fue el de lo mismo. Seguramente, si se convivaron el chiste, yo creo que el chiste de lo mismo. En las iglesias se han usado murciélagos. Y todos los padres del decanato, se pusieron el pueblo para matar los murciélagos. Y un padre se fue a dar un solo tecolotes para que se fueran los murciélagos. Pero los murciélagos se van a las tontas que se sentaban en el lado del tecolote. Y era en ese caso el tecolote. Otro, estaba un barupe de San Fernando, sacó a la escorpeta y tiré, tiré, tiré. Dejó el techo y todo graba y no le pegó a ningún. Murciélagos. Pero el más instructo para el padre suyo, que están saciérmando. Medico lucha, que está en el foro. Padre, ¿y por qué? ¿Cómo le quieres hacer para quitar a los murciélagos? ¿Los pueden saciar una pistola? No, padre. ¿O qué no los confirman? No. ¿Ya ven que cuando los sacan, ¿cómo no los confirman? ¿Ya no regresan? Entonces, padre, se iba aquí, de muy minuto, de muy murciélagos. ¿Murciélagos? ¿Quién está confirmado? Pues ninguno. ¿Se quiere confirmar? Sí. Yo, pues, también no le quiero bautizar. Pues el padre dijo, bautizó a los murciélagos, se lo cubrió, y se fue, yo no puedo volver. Pues, ¿qué no te pasa así? Hija, tú ves siempre con Dios. Dios siempre está presente en nuestra vida. Así que, estén donde estés, no dejen de creer en Dios. Hay que que hago muy secas en parque. Le hago siempre secas en parque. Hay que estar secas. Yo estaba ahí en un retiro espiritual, dos semanas ahí en el parque. Y ahí fue donde, en lo mismo, me dio por primera vez, el ser barco de Méndez, en el que es San Juan. Porque no le podía contar a nadie, dice, guarda, dice, ay, pues yo no me lo voy a matar, yo soy muy chimoso, pero Dios se me está quitando. Y ya, lucha mucho por manejar la vida. Ahora me voy a preguntar, ¿hay algún regalo que la vayan a empezar? ¿Necesitar una vida? ¿Necesitar alguna cosa? No, muy bien, pero sí, es diferente. No sonido. Y por aquí. Dice, ¿crees que Dios Padre, Todo Poderoso, que la Unida de Siete debatiera? Sí. ¿Crees en Jesucristo, su Hidro Mónico, Señor Nuestro, que nació de Raya Virgen, padeció desfrutada, reincitó el tribunal y está sentado en la reza del Padre? ¿Crees en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perú de los pecados, en la resurrección de los cuerpos y en la vida eterna? Sí, esa es nuestra fe, esa es la fe de la Iglesia, que nos muriamos de promesar en Jesucristo Nuestro Señor, Amén. ¿Y serio? ¿Estás contigo en este día? ¿Quieres escuchar otras cosas que dicen, mi fiel, pero importante? Siéntate. Voy a empezar con tu mamá. Mamá, ¿de qué le queda la gracia de Dios en este día? Gracias a Dios, porque ya en estos 15 años, Dios me la bendita siempre, me la bendita siempre, me la bendita siempre, me la bendita siempre, me la bendita mucho. Gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias a Dios, gracias a Dios. ¿Quién era un hermano? ¿Quiénes son los hermanos? ¿Están detrás? ¿Dónde? ¿Ven para acá? ¿Ese cuñado está aquí? ¿Ven para acá? ¿Ven para acá? ¿No tiene como desolgarle? ¿Ven para acá? 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 y la bendiga y la guardes y sobre todo la bendiga de tantas adversidades o cosas negativas por eso Señor que le ayude a ti y a tu Espíritu Santo para que le ayude a Dios y yo la bendiga en tu nombre Señor la bendiga en el nombre de tu Padre y del Hijo y del Espíritu Santo por eso le digan a Dios vamos a dar un fuerte aplauso a nuestra hermanita en este día hagamos oración que hicieron todos te rogamos Señor te rogamos Señor conectame a los hijos del mundo para que lucen con alegría el Evangelio roguemos al Señor te rogamos Señor te rogamos Señor te rogamos Señor te rogamos Señor por el ejemplo de María el modelo de pureza se conserve siempre pura de cuerpo y alma rogamos Señor te rogamos Señor te rogamos Señor para que el Señor crezca en el amor aumente su fe y viva en esperanza roguemos al Señor te rogamos Señor por los que nos hemos reunido a acompañar en el ser en esta acción de gracias para que no vamos a unirse a Cristo nuestro Salvador roguemos al Señor te rogamos Señor Padre bueno Padre bueno todo esto te rogamos por Jesucristo nuestro Señor Amén tenga la oportunidad de sentarse Amén 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 Me encontré con el Señor Me escondí la paz, y tengo sabios Y en este instante el Señor me convirtió Si no hay mal en oración Ciervo y sangre en el Señor En el altar, en la divina Ciervo entre nosotros para siempre alabar Ciervo y sangre en el altar 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 vino transformado en la sangre del Señor. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Cristo nos dice, tome ni coma, este es mi cuerpo que ha sido entrenador. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Si sin perdonar, nos viene a liberar de nuestro egoísmo y la división fatal. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Señor Jesús, con la misión de esperer este día, y hoy que me encuentro ante ti, quiero decirte dos cosas. La primera es que estoy agradecida por tantos favores que me has concedido durante 15 años. Gracias por la vida, porque puedo ver, tocar, conocer y amar. Porque soy libre para elegir el Dios. Gracias por el alimento y el vestido de cada día. Por el amor y la amistad con mis padres, familiares y amigos. Y la segunda, gracias por la fe, gracias por tu salvación, tu gracia y tus sacramentos, sobre todo la que te hago causa de decir. Gracias por todo. Gracias por la fe, gracias por el Señor. Gracias por el Señor, nuestro Señor, el Señor es el rico, el Nuestro Hijo, 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 que todos nosotros se damos por los deseos para seguir cerrando la vida que tenemos en ti. ¿Por Jesús Cristo, nuestro Señor? Amén. Y Señor, el Señor esté con ustedes. Con su Espíritu. Que el Señor te bendiga y te guarde. Amén. va a abrir el soluto sobre ti y conceder a su amor vuelve a subir a ti y conceder a la paz y la bendición de Dios Todopoderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo desea sobre ustedes y permanezca para siempre hermanos, de la heredera de Dios nos vemos en paz cuídense mucho, que lo vaya muy bien por eso si vas a pasar con la Virgen María vete con tu papá que acá me van a ir yo fui cantando alegre el camino de la y la verdad ayer el camino de la y la verdad a tu encuentro motivo de amor de mis paradas a tu encuentro código de amor feliz y ayer le voy cantando que voy cantando ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!